No fue una decisión propia el haber puesto el nombre del lenguaje del alma, ya que yo, Juan Carlos, Fernanda y como todos los exadictos nos dejamos guiar por algo espiritual. Entonces fue una pregunta a nuestro propio Dios y Él nos respondió con ese nombre, por eso es que lo pusimos. Llegas a un centro de rehabilitación donde en lugar de darte la mano, empieza el rechazo, la humillación, la tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Avergonzarte, entonces no te dan de comer, no te dan esto, no te dan el otro, instalaciones totalmente deplorables, que yo creo que el fumadero donde nosotros los adictos estábamos, estaba mejor que todavía el centro de rehabilitación o el anexo. Chinches, cucarachas, eso es lo que no nos agradó. Nosotros llevamos a cabo, es una rehabilitación integral, en la cual no solamente trabajamos lo físico, sino también obviamente lo espiritual, lo mental, lo emocional. Es por eso que pues trabajamos de la mano del psicólogo, tenemos algunas sesiones espirituales, como lo dijo Juan Carlos, les damos sesiones de fitness, de yoga, de box, lo cual en la mayoría de los anexos, los centros de rehabilitación, pues no hay absolutamente nada de eso. Porque obviamente al andar en la calle, en la drogadicción, vas perdiendo el valor como persona, la dignidad, la autoestima, te sientes lo peor, la familia que siempre te señalan, el drogadicto, el problemático, la que siempre tiene que estar ahí atrás de ti. Entonces cuando llegan aquí, tienes el mismo valor que yo y hasta más, ¿no? Sí, y cuando les hablas con el corazón, se quedan, se quedan porque se quedan. No porque tengan conciencia de su enfermedad, no. Yo me quedé hoy por mi conciencia, porque tengo conciencia sobre mi enfermedad. Sé que estoy enfermo y necesito rehabilitarme, pero un niño de 18 años, de 22 años, no tiene conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como personas con conciencia, adictos con conciencia? Pues nos abrazamos. Véngase para acá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Muchos de ellos vienen sin una figura paterna. Muchos de ellos. Y la encuentran acá. Muchos dirán, bueno, es que estás reemplazando. No, espérate, el día de mañana, cuando él tenga conciencia, va a poder tomar las riendas de su vida. El adicto necesita comprensión, necesita amor. Y no amor como de un bebé, ¿no? Necesita un amor adulto. Necesita un amor adulto. Eso es lo que él necesita. Por eso me da mucho gusto que mis compañeros lleguen a cualquier hora y vengan a sus sesiones. No, 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 no